Morenita Ya me traes muy apasionado De tu amor yo soy el dueño Quiero tenerte a mi lado Desde que te conocí Me dejaste muy enamorado No pierdo las esperanzas De tenerte aquí a mi lado Los miraditos que tienes Son los que a mi me encantaron Yo por ti daría la vida Y todo el alma en pedazos Morenita De ojos negros Sé muy bien que tú me quieres De tu amor yo soy el dueño Sé cumplir con mis deberes Los miraditos que tienes Son los que a mi me encantaron Yo por ti daría la vida Y todo el alma en pedazos